Dijimos, aquí nos conocimos tu papá y yo. ¡Vuelta, vuelta, vuelta! Estas cosas nos van a poner la piel chinita. Tarde, pero sin sueños. Nos arriesgamos a que abrimos de nosotros. Y hoy voy a vivir de manera inconsciente. Que todo fluya. Diálogos entre imágenes. ¡Ya es la hora! Son las cuatro. En nuestra cita ya se pusieron su comida, su bebida. ¿Están listos para ver? Diálogos entre iguanas. Por Expreso TV, en tu canal 14.1. No, 15.1. Es que no ha comido bien. Ya saben que le da COVID. Yo estoy hable y hable. Creo que me lo tengo acá guardado. A ver, yo dije, ya prepararon su comida. Ya tienen su bebida. Y ya me enseñan, ¿y el micro? Perdón, perdón. Te resbala uno aquí con las amigas. Así es. Les digo que no comieron bien. Y a mí no me daba COVID, es lo peor. Le vamos a mandar un saludo a don Jorge. ¿Sí se ve? Que nos regaló. A ver, vamos a acercarlo. ¡Qué hermosa está! ¡Qué hermosa! Es una iguanita bebé. Don Jorge que trabaja también aquí en Expreso TV. Y nos lo mandó aquí para... ¡Ay, qué lindo! Porque nos pongan ahí como quieren que le pongamos. Podría ser así. El nombrecito de la iguana bebé. Así es que... Baby Igu puede ser ahí en las redes sociales. ¡Andale, yo! En Facebook. Nos comenta. Baby Igu. Vamos a presentarnos, pues. Pues ya saben. Ahora sí con el micrófono en mano. Ajá. Sin distracciones. Mona Amesquita, así en mis redes sociales. Un gusto de estar nuevamente con ustedes en nuestra cita cada lunes. Yo soy Elena Guinaga. Gracias por acompañarnos a través de esta señal aquí desde la hermosa ciudad Cajetera. ¡Ay, qué tiendas son! Yo soy Fabiola Lara, ya me conocen y mi frase matona del día de hoy. Todos nacemos para aprender y enseñar algo. ¡Órale! ¿Y enseñar algo? Lo que sea. Sí, cada quien enseña como quieres. Mira, mira. Apertura. Siempre cuando tengas apertura... Por eso me dijo mi maido, ponte la blusa abajo. Porque ya me conoces. Te conoces, chula. Venías de maestra y querías venir a enseñar. Ser maestra. Bueno, y a las tres nos ha tocado ser maestras. Ser maestras, sí. ¿Desde qué se ha dado clases, amistad? Pues, ha sido como español. Bueno, es comunicación, mercadotecnia, sociología. Ay, sociología, pues fue otra vez meterse, ya saben, con todo lo que tenemos en la universidad. A leer los clásicos. Ajá, a leer los clásicos y este... Pero un libro mucho más resumido. Como que estas nuevas generaciones ya se los dieron así, mira. La verdad, ¿eh? Bien papitas, sí. No es por intrigar, pero peladito y en la boca. Porque a nosotros nos ponían a leer, ¿qué tal? San Ginés, así como locas. No, teníamos tardes en que decías... Como locas. Exacto, ¿qué clase es? Y toda la tarde estar leyendo. Y era, pues, un libro por semana, bajita la mano. Y para la siguiente clase eran 20, 40 hojas y analizadas, ¿no? No nada más leídas. Y este, por ejemplo, ese libro ya era como un compendio de... El resumen del resumen. Sí, de los sociólogos. Entonces yo decía, ah, sí está fácil. Está más facilito. Eso digo. Tú, Fabi, ¿de qué clase has dado? Igual, mercadotecnia, comunicación, administración y español. Y todavía estás de ti. ¿Y qué más has enseñado? Ah, caray. ¿Cuándo hay clases nocturnas para adultos? ¿En la escuela nocturna? ¿En la escuela nocturna? Oye, también en INAEVA, yo estuve en INAEVA y también... Bueno, no daba yo propiamente las clases, pero sí me tocaba relacionarlo mucho con... Era parte de la educación, exacto. Con todo el aspecto de la educación para adultos. A todo lo que le hemos girado. Pues yo di clases de fotografía, de cómo hablar en público. Ok. Pero no tan por los codos. Y de cómo suena el micrófono, no. No, que no se les olvide. Esa era parte de... Pero no traía el micrófono. Y bueno, ya en mi cambio de ruta, pues de colorimetría, de corte de cabello, uñas, etc. Pero sí, siempre dando clases. Y de catecismo, también de catecismo. Ella no, porque se le sale el chamuco y luego, ¿qué hace? Imagínese yo. Le salían granos y humus. Luego, ¿qué hacemos? Pero siempre dicen que en todo caso, cuando adquieres conocimiento, lo aprendes más cuando lo compartes, cuando lo enseñas. Porque una cosa es aprender, le dices, ok, ya lo capté. Pero cuando además tienes que explicarlo a alguien, con mayor razón haces el doble aprendizaje, porque tú ya lo sabes, pero dices, ¿y ahora cómo lo explicas? Y es que parece sencillito. No es sencillo. Pero no... Pero yo siempre he dicho, mi teoría, y se lo digo mucho a mis escolapios, le digo, cuando me dicen, es que sí lo entiendo, pero no lo puedo explicar, le digo, no, en cuanto lo entendemos, es que no lo explicamos a nosotros mismos y lo podemos expresar y transmitir. Si no lo podemos explicar es que aún no lo tenemos comprendido y por lo tanto no ha sido aprendido. Yo creo que también tiene que ver un poco con las capacidades, te voy a decir, por ejemplo, Rocio, también es muy así, pero a lo mejor porque nunca ha sido su hit dar clases, porque como que era más chiviadilla para hablar en público y eso por su perfil. Pero no necesitas dar clases. Pero, no, pero ella cuando yo le decía, ¿y no quieres dar clases? Me decía, no. Y Rocio fue muy inteligente en la escuela, la verdad es que era sin estudiar así de 10, ¿no? Ella no le costaba mayor problema y sin embargo, sí explicar como que no era su don. Y puede ser, a todos nos llegó a pasar que tienes un maestro que igual tuviste matemáticas y con un maestro te costaba mucho trabajo entenderle y con un maestro hasta te gustaron las matemáticas porque te las explicaba muy fácilmente. Nunca me pasó, pero... De todos modos no las entendiste. No, a la fecha no se casó. Y no fueron los maestros, yo sé que fui yo, yo sé que fui yo. Y vas a decirle, no eres tú, soy yo. No eres tú maestra de matemáticas, era yo. No, yo sí, es extremo con las matemáticas de que ya me voy a quemar, pásenle el quemón, pero en un semestre, tronado, matemáticas, la materia. Y el siguiente, exento. ¿En qué grado? En secundaria. En preparatoria. Yo sí revisaba, yo sí hice una auditoría de calificaciones. Bueno, a mí me costó trabajo un poquito en secundaria con un primer maestro que tuve, no doy nombres para que no se vayan a leer. Sí, para que no se queme él. Porque qué tal que nos están viendo. Para que el grado los da asignación no digan que... No, mi maestro ya se finit. ¿Ya? Pues de matemáticas, sí. Aquí la ventaja que tenía era que mi papá era maestro de matemáticas, entonces cuando tenía alguna duda iba con él. Y sí, mi papá realmente era un... Bueno, siempre fue un muy buen profesor de matemáticas. Muy estricto, pero lo entendías así. Rápido. Sí, también eso, ¿no? Bueno, a mí era un compañero el que le entró al quite y nos explicó a otra amiga y a mí, por ejemplo, física, que también yo era así de... O química, todas esas que son de números y cosas raras. Comunicólogas, ni modo. Bueno, las estadísticas sí me gustaban. La prepa, la materia. Ah, es que, ¿sabes qué? Todo, todo, todo lleva matemáticas. Matemáticas financieras. Exacto. Pero así que cuando yo descubrí que mezclaron las letras con los números, dije, no, que se acabe el mundo. Que se acabe el mundo, ¿para qué es esto? ¿Cómo? Voy a despejar la X y luego me va a dar... Voy a despejar, lo único que yo despejo es la mesa, la cama, la sala. Pare de sufrir. La mente, la mente. Sí, la mente, y a veces. Exacto. Pero eso de que me ponían dos A, pues dos A ya, pero menos una, así el menos una en la A yo. ¿Cómo? Y si la pasas para acá se multiplica. Le quito la mitad de la A, le quito la... No, 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 o sea, a la fecha le hacía, la borro. Bueno, con que no te vayas al extremo de los que no entienden el medio ambiente y quieren el ambiente completo. Ah, sí, pues. No digamos, no, no, digamos. Habría se visto. Y bueno, en ese sentido también tienes el buen recuerdo del maestro que te caía bien. Porque puedes ver de todos los maestros, tanto que a lo mejor no te enseñaba o no aprendías tan bien con él que no se daban las cosas, pero que te caía súper bien. O el que era súper estricto, pero nomás no le agarrabas la onda. Y el que tiene la combinación de todo, dices, guau, es al maestro que quieres, al que quieres como el mentor y demás, y siempre tienes el recuerdo de alguno. Sí. Y en primaria, secundaria, prepa, no sé. ¿O a todos los odiaron? No, creo que la universidad fue como más, este, les reconocí a lo mejor. Y estábamos más grandes, más maduras para decir, este, lo quiero, lo quiero. Sí, porque en primaria te tocaba la maestra todo el día y sí salías que decías, ah. Los que te dictan, sí, ¿no? Y en secundaria, pues, más bien la prefecta, fíjate más que maestros. Tenía un maestro de historia también ya. Ya se fueron. Pero, ajá, creo que fueron más los de la universidad con los que me quedé, ajá, con los mejores. Con mucho cariño. Y creo que te puedo decir que todos, casi la mayoría. ¿No les tocó como en Chabelo que se enamoraran del maestro? Sí. Bueno, yo, ¿no? Yo sí, en segundo de primaria. Yo en la prepa, sí. En prepa, sí, ya. No digas nombres porque todavía puede estar en edad. Entonces, todavía más mayor, sí, está vivo. ¿Eso sí de cabello? Sí, sí está vivo. Sí, hace poquito la encontré en la calle. Y yo, ajá, ya no me gusta, pero sí dije yo, ay, ¿cómo me gustaba? Yo tenía uno en primaria porque es así como la ilusión de que te trata bien el maestro, que te pone ahí a que hagas las cosas y que, a ver, tú ayúdame. Y entonces te emocionas con tu maestro, ¿no? Y en secundaria uno que pues a todas, a todos les gustaba, no digo nombres porque me va a dar pena, pero ya vas a ver en la secundaria técnica tres, todo mundo va a saber. El profesor de artísticas. Ah, ya, ya sabe. Ya hubo afirmación por acá. Y seguramente, pónganlo en Facebook, si alguien que estuvo en la técnica tres se acuerda de ese profesor de artísticas muy guapo, pónganle el nombre a ver si lo adivinan, quién era, todas así como que esperábamos. Aparte que artísticas solo te la daban una vez a la semana y estabas esperando la clase para ver al profe. Oye, yo tenía al revés, una maestra a la que le gustaba un compañero mío. ¿En secundaria? En prepa, en prepa. Y es que ella no era tan grande. Con la vía son menores de todos modos. Sí, sí, nos llevaba pocos años, pero a ella le gustaba un compañero de nosotros. A los pocos años tendría 16, ella debe haber terminado la carrera 21, 22. Sí, dos, ajá, o sea, sí, digo, todavía era chaval, pero sí, sí le gustaba. Pero qué tal que era uno que me había repetido muchas veces la prepa y ya estaba en medio grande de cine. El fósil. El mosh de la prepa. A lo mejor estaba más grande, más viejo que ella. Sí, pero fíjate que yo, aún de niña que tienes a los maestros, yo decía, no, maestra yo nunca. Porque me desesperaba, yo decía, ¿cómo son los niños? Los voy a terminar. No, es cierto. Imagínate, imagínate. ¿Cómo crees? Casi los podía voltear como calcetín. Yo decía, soy maestra capaz que a la semana ya colgue a dos, tres niños. Y cómo el destino o el reto de vida te pone que la primera vez que empecé a dar clases fue a niñas de cuatro a seis años. ¡Órale! Entonces eran las más traviesillas, inquietas, eran las de gimnasia. Puedes tenerlas en ciertas actividades, pero te llegan a desesperar. Entonces fue el reto de ser paciente para después ser maestra y no desesperarme. Se le fue quitándolo a Mufasa. Se me fue quitándolo a Mufasa. Todavía lo tengo, todavía lo tengo, pero ya domino a Mufasa un poquito. Sí. A mí me daba cosa, pero ¿sabes por qué? Porque yo cuando veía a mi maestro sentía que sabían todo, obvio. O sea, a veces se saben todo. Y tú no sabes que a veces no saben. Sí, también se cuentan esas dudas. Y yo decía, no, porque yo, ¿cómo voy a aprender todo eso que ellos saben? O sea, no, no me cabe. Él ya tiene más años de aprendizaje, se yo no. Sí, eso me daba como miedo a mí. Una, pararme enfrente de los escuincles. Y otra, el no saber qué decirles. Eso me atemorizaba. Que te preguntaran y dudaras. Ajá. Y no falta el que a veces te quieren poner un cuatro o un buscapié. Tanteándote a ver si sabes si te preguntan cosas. Pero eso. A ver qué tal. Normalmente me sé todo, pero sí hay cosas, obvio, palabras que... Entonces, si le acepto, la verdad es que ese no lo conozco, pero inmediatamente lo puedo buscar. Sí. Y lo resolver. O los temas que dices, bueno, se los trato yo, se los tratan los papás, ¿o qué? ¿No? Pero luego, una vez me pasó, del catecismo era justamente. Ajá. Bueno, entonces se paró un niño, eran de cuarto, creo, de cuarto, quinto. Y entonces me dice, oiga, maestra, y en ese entonces, ¿cómo sabían que las mujeres estaban embarazadas? Y entonces, los compañeritos voltearon y solitos así de, ah, le dijeron, ah, ¿no? Más bien le hicieron burla. Y yo así de penas empezando a decir, y ellos, ah, y el chavito dice, ah, sí, pues ya entendí, ¿no? Ya eran de quinto y yo ya no tuve que decir nada. Ellos solitos. Sí, ya estaba sudando. Pues sí lo medio bulearon de, ah, ¿no? Como preguntas, ¿cómo sabían? No, yo no tenía, ajá, ningún empacho, pero entre ellos mismos se dieron la respuesta y se fueron, ¿no? Y yo así de, ok. Y dijiste, gracias, gracias, Dios mío. Sí, gracias, Dios mío. Me quedé con la duda. Y me voy a decir, ay, no sé, me quedé yo con la duda. Y me fui a investigarlo. Y bueno, siendo maestras también, esa parte de enseñar y te das cuenta, como dices, no lo sabes todo y ahí mismo aprendes de los mismos estudiantes. Es, tal vez no de la materia, pero sí de cómo enseñar, cómo aprende uno, el que se le facilita más, como tu hermana, que nada más pone atención y listo. Pues tú cuéntanos, Fabi, porque tú diste clases hace, hace muchos años y estás dando clase ahora. A mí algo que me gusta, lo que no me gusta es que te inviertes muchas horas y te pagan una. O sea, te pagan la hora que estás frente al grupo, pero tú te inviertes muchas horas fuera de grupo. Entonces, este, hay algo que, que me gusta, o sea, sí me quejo porque, pues un peso más aquí le cae mal, ¿verdad? A ver, acharación, ¿eh? Pero, pero algo que a mí me gusta es que ese temor que yo tenía de no saber qué decirles, no hay día que no le dedique una hora en mi casa a preparar los temas del día siguiente. No me gusta llegar y a ver, ah, ¿qué vamos a ver? Les voy a dictar. Sí, no, aparte no les gusta escribir mucho a las criaturas, pero esa parte de, de seguir leyendo, de seguir investigando, de seguir aprendiendo, porque el idioma, porque ya doy español, el idioma español es, bueno, no te lo acabas, no te lo acabas, no acabas de aprender, y hay cosas que obvio, y a veces no recuerdas de cuando lo viste tú también en secundaria, y hay cosas que yo recuerdo mucho de secundaria que no vienen ahorita ya en los programas. También, ¿no? Lo que yo siento que les digo es que, por ejemplo, Rodrigo Díaz de Vivar, el mío sí, ese tipo de literatura española, no la tenemos aún, yo no la veo, sí veo literatura latinoamericana, pero es así, por encimita, no profundizamos en algunos temas, pues, y esa parte que les digo, ¿conocen a Rodrigo Díaz de Vivar? ¿Han escuchado hablar del mío sí? No. Ah, entonces salgo, ¿no? Y luego empiezo a platicar, y cuando hablo de literatura latinoamericana, no puedo hablar solamente de literatura sin dejar de lado lo que es la historia, y a mí me encanta la historia, entonces me pongo a leer la literatura latinoamericana como por décadas, entonces se empieza así, en este momento el país, México, América Latina, Europa. Uy, Isabel Allende, que te voy contando una novela. Yo te voy contando la novela, pero con la literatura junto a la historia, porque la literatura es un reflejo del momento histórico, ¿no? Sí. Entonces me dicen, ¿y por qué sabe historia? Yo, porque estoy de comunicación, y a lo mejor le digo no sé. Estamos completas por todas partes. Pero desde niña me encanta a mí leer, me encanta la historia. Y una preparación así es básica para empezar también a crecer dentro del desempeño del maestro, y es bueno, solo puede ser maestro, ¿hacia dónde más puede ir? Ser director, ser parte de un sindicato, estar organizando una institución, una agrupación, y a eso es a lo que tenemos a nuestra invitada en el siguiente bloque. Así es, nos vamos a ir rapidísimo a la pausa. Pausa. Porque aparte lo más difícil de ser maestro, aparte es dirigir a los maestros. Ese es otro rollo. Vamos a eso. Regresamos. Ya estamos de regreso, y está con nosotros nuestra invitada, la directora del Tecnológico Nacional de México, Campus Roque, Nayeli. ¡Bienvenida, Nayeli! Muchísimas gracias por la invitación, muy contenta de estar con ustedes. Ay, no, gracias a ti por venir. Oiga, es que la veo otra vez. Una, me encantó su vestido. Dos, está muy joven. Sí. Está súper chica. Sí, más gente, los directores de esas instituciones ya eran como de 70 para 70. Sí, consideramos que el director ya era así como un viejito, ¿no? Ya están de un viejo paradigma, así siempre. Exacto. No, nos están reemplazando con un viejo paradigma. No, no. También, también. Bueno, pues muchas gracias que se toman. Nos van trayendo, por favor. Sí, sí, sí. No, muchas gracias. Vamos a leer poquito, poquita, porque se nos va todo el día en leer el currículum de Nayeli, pero, pero miren, les voy a contar un poquito de su preparación, primero, de educación. Es licenciada en administración, tiene una maestría en gestión administrativa y es doctora también en gestión tecnológica e innovación. Y de su experiencia laboral, pues empezó en empresas privadas, en Coca-Cola FEMSA, después en Edificalo, administrador de obra, contabilidad del grupo Lala, estuvo en Jumapa. Y ya de ahí empezaste la carrera de docente en el Instituto Tecnológico Nacional de México, posteriormente en la Universidad Autónoma de Querétaro. Y, pues, igual como docente y responsable de la Oficina de Innovación y Emprendimiento en la Secretaría de Extensión y Vinculación. Y, bueno, pues actualmente ella es la directora del TEC de Roque. Y, pues, hoy nos va a contar de este panorama, fíjense, nada más, súper chavita, cómo empezaste en las aulas, porque te brincas de administración y llegas a las aulas. A dar clases, primero. Híjole, la verdad que es una experiencia que a todos mis estudiantes les digo y les pido que guarden el secreto en el aula y hoy se los voy a platicar a ustedes. Y, de verdad, que guarden el secreto en el aula. Es verdad, solo se va a quedar aquí en Iguala. Solo se va a quedar aquí. Por favor, no se lo digan a nadie. Resulta que yo trabajaba en la iniciativa privada y yo sentía cómo todos los días hacía algo que no me gustaba. Entonces, yo contaba los días para jubilarme, ¿no? Y yo decía, ¿cómo? O sea, ¿todavía no puedo ir? No, apenas tienes seis meses trabajando en la empresa. O sea, ¿cómo explíquenme eso de jubilarme por edad? ¿Cómo que a los 60? Entonces, decía, no, tengo que hacer... Me pintaba arruguitas. Sí, no, no, yo decía, es que no puede ser que esté empezando y ya no quiera hacer esto. Entonces, eso fue... Dije, bueno, tengo que cambiar, voy a hacer una maestría y mientras estudio la maestría, bueno, voy a buscar qué otra cosa sí me gusta hacer, algo donde tenga más contacto con las personas. Yo creo que me quiero ir al área de recursos humanos. Bueno, empecé a estudiar la maestría y justamente lo que ustedes platicaban hace un rato me cayó así como un chispazo y un poco de emoción porque yo desee ser maestra a razón de mis maestros, ¿no? O sea, yo veía y decía, yo quiero ser como ella. Yo no quisiera ser como X persona. Entonces, estudio la maestría y el que yo siempre he dicho que es mi maestro, mi maestro, fue mi maestro en el aula y fue mi maestro de vida y hoy sigue siendo mi maestro. Este, un día me dijo, bueno, ¿y tú por qué estás en la maestría? Y yo, no sé, quiero ser como una ama de casa, con educación, ya no quiero trabajar. Yo también le estoy aspirando a eso. Yo creo que él veía en mí como otras posibilidades. Claro, exacto. Entonces, me dijo, ¿sabes qué? Te va a tocar este semestre ir a dar clases. ¿Vas a ayudarme a dar mis clases? Y yo decía, ay, no, o sea, ¿qué le pasa? ¿Qué explotación es esta? El hombre por el hombre explotado, ¿no? Entonces, tú... Yo voy y él gana. Ajá. O sea, no, no, llego súper molesta, me paro frente a un grupo del último semestre. La mayoría, lo que decían hace un rato, no de mi edad, pero casi, casi, empatables. De los típicos que te dicen, esa chiquitilla nos va a dar la clase de nosotros. Se sienta ahí, ¿eres nueva? Y yo, no, soy la que va a dar la clase. Te hago un lugar aquí. Pasaba el prefecto ahí en el tecnológico de Celaya y me decía, no ha llegado la maestra, soy yo. Este, salgo de la primera clase y dije, a esto, a esto me quiero dedicar toda mi vida. O sea, dije, sí, a esto, a esto. Sí, o sea, estar con los chicos, justo lo que ustedes decían, uno como profesor es el que más aprende en el aula. Siempre. Aprendemos de, justo, no de la asignatura, pero sí de sus experiencias, de lo que ellos piensan, de otros temas que nosotros jamás habríamos imaginado. Ahí es donde yo digo que se aprende la pedagogía, porque la pedagogía no es aprender a enseñar, sino el enseñar aprendiendo, ¿no? Entonces, tú enseñas y como reacciona tus, yo le digo escolapias a mi niña, tus escolapias, escolapias, o engendritos. ¿O cómo? Engendritos, dices esto, la espera. ¡Qué maravilla! Engendritos de Dios. Este, el cómo reaccionan, el cómo aprenden, el cómo asimilan, cómo ellos también te regresan sus conocimientos, dices tú, ¡ah! Sí, no, es increíble. Yo salí de ahí, fui con mi profesor y le dije, ¿qué tengo que hacer para dar ya tus clases siempre? Y me dijo, ¿no, que no? Y yo, no, no, sí, por favor. Y fue, es decir, estar en el aula, yo me daba cuenta cómo aprendía más, me nutría más, me gustaba. Es más, yo nunca, les voy a ser honesta, yo nunca llegaba a preguntar, ¿cuánto me van a pagar por esta asignatura o en tal escuela? Yo solamente preguntaba, ¿cuál es la materia que me toca? ¿Con qué grupo, qué semestres son? ¿De qué carreras son? Y entonces veía ahí el reto, ¿no? Yo soy administradora, entonces lo normal era darle clases a los chicos de administración. A los chicos de administración, claro. Pero el reto, las clases más divertidas que he tenido, donde más he aprendido, son con los estudiantes que no tienen nada que ver con mi carrera. Mecatrónica, mecánica. Y hoy en el tecnológico de Roque estoy ante uno de los retos más bonitos de mi vida, es la clase de gestión administrativa para ingenieros en agronomía. ¡Órale! ¡Muy! ¿Qué tal? Ni idea de qué hablan, yo aprendo todos los días. A lo mejor por ahí le voy a hacer la clase a mi sobrino y te voy a ser honesta. Yo te conocí de escuchar porque... De oídas dicen en el pueblo. De oídas. Y me dijo que había... ¿Cómo te va? ¿Te sientes a gusto? Porque él desde que era niño dijo que iba a ser agrónomo. Desde niño él decía, yo voy a ser agrónomo. Y llevaba una planta y le decía una vuelta, vamos a la vuelta a mi mamá. Plantemos esto, yo vamos a plantar esto. Y cómo estás durando. Y enséñame el aguacate. Y así todos los días que iba a la casa. Entonces ahorita está ya en la carrera. Y me dice, ¿qué crees? Tía, que entró una maestra en una directora nueva. ¡No! ¡Oh, qué padre! Revolucionó, cambió, modificó, compró, pues no. ¡Ay, qué padre! Y está muy, muy, muy joven la... Pero yo joven decía, pues, de mi edad, ¿verdad? La referencia de juventud la tengo junto conmigo. Y ahorita te veo y digo, no es cierto. Exacto. Sí, porque fue el que me dijo, no, es que cambió todo. He traído otra mentalidad súper activa. Está todo limpio. Está cambiando cosas. Dice, no, es diferente. Y es el complemento de todo. No tienes de inicio pedagogía, pero siempre, si alguien tiene esa cosquillita y entras, todo tu bagaje de estudio lo vas a enfocar. Y de experiencia, ¿no? Y de experiencia, ¿no? Actualizas, emprendes, innovas, ¿no? Es darle un giro, precisamente lo que estamos hablando, de que te guste ir a la escuela. Sí, no, no tienen una idea. Yo la verdad disfruto muchísimo. ¡Qué padre el comentario! Sí, sí, le damos el aplauso. Lo merecen, ¿por qué no? Víctor, mi sobrino, Víctor. ¿El gemelito? No, el más chiquito. Víctor, la latino. Ok. Saludos. Bueno, saludos. Luego pasa a saludarme a la dirección. La verdad es que creo que estar en contacto con los jóvenes es lo que hace que tengamos ciertas dinámicas, ¿no? La verdad es que yo siempre he sido feliz en un aula, sin embargo, este profesor que les digo, que he sido como la persona que me ha acompañado por muchos años desde que entré a la maestría al TEC de Celaya, él me decía, bueno, ahora te vas a dedicar a esto, ahora vas a estar en esta oficina. Y yo decía, ¿qué mandón? ¿Qué mandón? Y semanas después yo decía, ¿cómo es que él tiene la capacidad de ver hacia adelante algo que yo no veo? Y es la capacidad de un maestro. Sí, de descubrir tu talento. De estar pendiente de los estudiantes, de conocerlos, de saber cómo llegarles. Y yo decía, guau, yo quiero hacer eso. Yo quiero hacer eso, yo quiero tener la capacidad de poder ver el talento en algunos chicos y tratar de potenciarlo. Porque a veces ellos no saben que tienen ese talento. A veces ellos no creen que tienen ese talento. Tú no estás para aquí, tú cámbete de carrera. Yo no sé, a mí no se me da. Yo no puedo. Y dices, bueno, es que sabes que a lo mejor no es por ahí, es por acá. Entonces yo decía, ojalá la vida me permita tener esa visión que tiene mi maestro. Y bueno, yo estuve en algunas oficinas, la Oficina de Movilidad y Relaciones Internacionales, ahí en el Tecnológico de Celaya, y tuve muchísimos estudiantes que se acercaban con los que yo trabajaba, de ahí del TEC, de otras universidades, de otros países. Y me encantaba. Ya no daba tantas clases, pero la relación con los estudiantes me permitía como tener ese sentido de qué es lo que quieren, qué es lo que buscan, cómo quieren el contacto. Si bien es cierto que parece que las generaciones cada vez son más difíciles, en realidad lo que pasa es que ellos todo el tiempo están gritando qué quieren y cómo lo quieren. Solamente hay que escucharlos. Entonces. Te fijas que sin querer, pues, dicen que quiero ser como mi maestro, y tener esa capacidad de analizar y sensibilización. Y te lleva a un área, a una posición en la que ahorita no des clases. Ahora, conócelos, convive con ellos y desarrolla esa parte. Sí, fue padrísimo. Yo creo que cuando yo le explicaba esto a mi profesor, me dijo, entonces, por aquí. Exacto. Te gritaba lo que quería si te mandaba. Todo lo sabe. Todo es chinita. Me fui después de eso a Ciudad de México y el director general del Tecnológico Nacional de México es un profesor. Entonces, empezar a escuchar cómo habla el coordinador institucional, los secretarios que llegaron muchos de academia que decía, wow, ¿cómo es que salen del aula, llegan a esto y es que su experiencia y el estar cerca de los jóvenes te permite ahora dirigir? Yo estaba feliz pero sí extrañaba como esta parte de estar de cerquita con los jóvenes. En el Tecnológico Nacional de México, la visión creo que ustedes ya platicaron que el Ernesto Lugo es darle como oportunidad a gente joven. Hay talento en el Tecnoclasm. A los profesores, bueno, a gente pues joven, con ideas jóvenes o ideas más frescas y mucho porcentaje a mujeres para tener esta igualdad. Llego al Tecnológico de Roque, que además es mi alma mater, yo soy egresada al Tecnológico de Roque en la licenciatura y dije, wow, no, ya, mi cabeza a Dios. O sea, no pudiste haberlo perdido. Puedo explotar, exacto. Más exacto. Déjenme les cuento que yo cuando yo daba clases, yo les decía el número de los propósitos en mi vida antes de morirme, antes de jubilarme es voy a ser directora del Tecnológico de Roque. ¿En serio? Decretado. Y yo te iba a decir, ahorita que dijiste, ella debe ser de las chicas que desde principios hemos tenido invitados que nos platican y nos comparten como el del día del niño, el Bricio. Bricio, Valdera. Que pasó algo de niños o en su adolescencia o en algo, piensan en eso y entonces se queda en su subconsciente y cuando es tan fehaciente ese deseo, mira nada más. Yo quería ser directora del Tecnológico de Roque y yo decía, cuando cumplo unos 60, 65, me vuelvo directora del Tecnológico de Roque y me jubilo y ya puedo morir feliz. Bueno, no sé, me llegó eso 20 años antes. Un poco más antes y dije, bueno, este es el sueño de mi vida, tengo que hacerlo, pero ¿cómo voy a hacerlo? Pues escuchando a los jóvenes. ¿Qué es lo que quiero? Entonces, la respuesta no está en la oficina de dirección. Sí hay mucho trabajo con la unidad directiva, con los profesores, pero yo tenía que ir al aula, ¿no? Entonces, un grupo de estudiantes del quinto semestre de Ingeniería en Agronomía me dio la oportunidad de ser su maestra. Bueno, en la asignatura de gestión administrativa y escuchar cómo piensan sus necesidades, cómo ven la escuela, cómo aprenden, cómo tienen ganas de superarse, de qué tienen ganas de hacer, hasta dónde quieren llegar. Dije, aquí está la clave de todo. Entonces, cada vez que voy a clase, la que aprende soy yo. Entonces, estás como directora, pero sigues dando clases. Yo creo que regresamos con eso que dices, que es ahí donde está la magia de ser maestro, lo docente, ¿no? Así es. El que aprender a escuchar y a traducir a los alumnos. Sus necesidades. Pero llegar con esa apertura de... Sí, y luego fíjense que en esta aventura, yo lo llamo, que es una aventura estar en la dirección del TEC, le llamo a mi profesor, este profesor, ¿se acuerdan? que es lo que me lleva. Llamémosle el mentor. Ajá. Mi, el que me descubrió. Ajá. Es tu Yoda. Es mi ídolo. Le digo, ¿y sabes? Este, voy a ir al TEC, este, tengo nervios, tengo muchas cosas que hacer, hay muchas cosas que no sé y tú parece que lo sabes todo casi. Y le dije, ¿te gustaría acompañarme? Y aceptó. ¡Guau! Y es uno de mis subdirectores. ¡Ah, qué bueno! ¡Qué padre! Es que imagínate. Pero sigue siendo mi maestro. ¡Ay, qué emoción! ¡Qué emoción! Qué curioso que en algún momento era tu mentor y ahora colaborando juntos. ¡Guau! Aplica el dicho que a veces el alumno supera al maestro. Y habla también, ¿sabes? Mucho de la humildad que llega a tener algunas personas. Mi cuerpo directivo, déjenme les digo, que estoy muy honrada, uno de mis subdirectores es el maestro Ignacio López Baldovinos, exdirector por siete años del Tecnológico de Celaya, exdirector del Tecnológico de Morelia, Julián Ferrer Guerra, exdirector del Tecnológico de León. Entonces llegan como subdirectores al Tecnológico de Roque con muchísima experiencia, con muchísima capacidad. Un equipo muy fuerte, consolidado. Pero lo más interesante es dispuestos a enseñar, a colaborar, y a reaprender. Mi subdirector administrativo es mi excompañero de generación en el Tecnológico de Roque. Él es ingeniero agrónomo y es una persona super dinámica. Corre, va, hace, le sigue el paso a la directora, porque pues es súper movido. Pero tú lo pensaste y sucedió. Imagínate quién iba a decir, con gente súper preparada, que a veces está ese ego de decir cómo, la chavita, y ponen trabas, no, toda una colaboración en conjunto para que se haga así, potencializado todo el trabajo. Sí, la verdad es que yo sigo aprendiendo y yo siento que aún ellos con toda esta experiencia siguen aprendiendo. Entonces, la capacidad, pues, del maestro no es de enseñar, sino está dispuesto a seguir aprendiendo. Claro, con esa humildad que mencionas, por supuesto. Nos vamos a ir así, con esa frase al corte, a la pausa, rapidísima, y regresamos para seguir platicando con Nayeli Ramírez. Seguir aprendiendo. Estamos de regreso, estamos platicando con Nayeli Ramírez, sí, ya. Me acomodo, me suérense derechas. Entonces, me siento ya. Me está comiendo. Ajá. Bueno, Nayeli, y luego llegas y lo que dices es, es la posibilidad que te topaste, de tú poderle dar a los jóvenes a lo mejor lo que tú decías de alumna o lo que decías de maestra de a mí me gustaría y más con una institución del tamaño de Roque. ¿Tienes qué? ¿2,000 alumnos? Es una institución muy grande. Tenemos 2,788 estudiantes. Tenemos 110 hectáreas de tecnológico en la carretera Juventino Rosas y tenemos una extensión en Apaseo El Alto. Tenemos seis carreras, dos maestrías, un doctorado y un equipo de trabajo bastante interesante. Una plantilla docente y administrativa de 256 personas. ¡Guau! Y está hermoso cuando pasa uno. ¿Qué tal? No, no, no. Qué orgullo, qué orgullo. Es una cosa como muy... Un shock, ¿no? El día que llego y me hace favor el director general de nombrarme directora del tecnológico de Roque, pues yo no lo podía creer. Llego y veo, pues, convocan a los compañeros, al personal y a algunos estudiantes y ver las caras de los jóvenes estudiantes de mis casi ingenieros y darme cuenta que yo estaba así hace no mucho. Ajá, claro. Es que sí, estás muy chiquita y qué orgullo, qué padre. Este... Y ver a mis maestros, ¿saben? Yo vi la cara de algunos de mis maestros y en algunos sentía el confort, ¿no? Así como yo los veía así con cara de muy bien, bien. Y en otros con cara de sorpresa, un recibimiento increíble. Yo tenía una maestra y en el tecnológico me daba finanzas. Mi maestra Conchita. Saludos a la maestra Conchita. Y yo, cuando teníamos clases con ella y era muy estricta, lo que decían hace rato, ¿no? Que bueno, ahora parece que los profesores son más relajados y ella era muy estricta. Y yo decía, todos se quejaban, es que la maestra mucha tarea, nos regaña, nos quita hasta el chicle, no puede ser. Y yo decía, ay, yo quiero ser muy... Ven, ven, como es normal. Ven, yo quiero, yo quiero ser como ella, yo quiero ser como ella un día y entonces ahora saludarla en su momento como colegas, porque fuimos maestras juntas un tiempo ahí en el TEC de Roque y ahora como la directora y darme cuenta de las necesidades que ellos también tienen como profesores, ¿no? Las aspiraciones que ellos tienen como profesores. Finalmente, la institución no es una persona, somos muchas personas. Y bueno, tratar de escuchar lo que la institución quiere, que no son los 97 años que está por cumplir la institución, que no son las 110 hectáreas, sino que la escuela son los jóvenes, son los profesores, los compañeros que hacen la limpieza, las asistentes, los doctores investigadores y, por supuesto, nuestros egresados. ¿Cómo conjuntaste esta visión, Nayeli? Porque se ve que no nada más llegaste precisamente a ser la directora, sino que dijiste, ay, caray, vamos a ocuparnos de otros aspectos de los jóvenes que vienen a estudiar, pero además tienen un instituto de ese tamaño y pueden venir a emprender, pueden venir a hacer deporte, como a formarse integralmente. Fíjate que yo siempre he visto en el tecnológico de Roque muchísimas capacidades, o sea, 110 hectáreas, todo por hacer, una institución de muchísima historia, mi administración la hemos denominado rumbo al centenario, todos los esfuerzos que se hagan en estos tres años de mi administración será para mejorar la infraestructura, la calidad de los programas educativos, las actividades de formación integral de nuestros estudiantes en cuanto a cultura, en cuanto a deporte, perfilándonos ya al centenario, porque 100 años son un buen principio. ¡Wow! ¿Cuándo es el centenario para estar atentos? 15 de mayo, 15, justamente el día del maestro, del 2026, el tecnológico de Roque cumple 100 años. ¡Wow! Entonces, estamos a unos días de cumplir 97 años, y bueno, estamos preparando muchas cosas para empezar a celebrar tres años. y siempre fue muy sonado de niña, la casa de mi familiar, la del papá, está ahí en el Foviste, rumbo a Roque, ¿no? Y cuando llegamos a vivir ahí, pues era la última colonia de la ciudad, entonces nos quedaba más cerca Roque que el centro y los camiones que van a Roque, pero siempre había como la idea o el estigma de que Roque era la escuela conflictiva, problemática, socialista y no sé qué, y cómo ha crecido, cómo ha hecho fortalecer su imagen a cambiar todos esos paradigmas de algo como lo que es hoy. Incluso pasas por fuera y se ve muy, muy bonita, parece gringa, algo así. Me encanta. La verdad es que pues en 97 años cuántas cosas no han pasado, ¿no? ¿Cuántas cosas no han pasado? Sí, mucho tiempo se habló de Roque como una institución a lo mejor socialista, revolucionaria, pero justamente habla de la gente, ¿no? Del deseo, de sus ganas de demostrar, de las ganas de que nos escuchen, de las ganas de liderar una idea que ellos tenían que en ese momento era lo que ellos creían correcto y de defenderlo con pasión, con garra, ¿no? Carneros, este, las cosas van cambiando, el tecnológico, la escuela de Roque se va adaptando a las necesidades educativas de nuestro país. Y viceversa también, Por supuesto, es como irnos ahí moldeando, ajustando a los tiempos que estamos viviendo, sin embargo, a pesar de eso, la escuela sigue siendo un líder y un referente en el tema agropecuario, agroindustrial. Y un punto tan importante en México que tal vez por eso era la fuerza de la gente de ahí para sacar que hoy es uno de las áreas esenciales en México para poder ser mejores. Por muchos años formó a los profesores rurales de México. De hecho, en el tecnológico estudiaba gente en el internado de cualquier parte del país. Es sorprendente cómo tú vas, el otro día fui a Tizimín en Mérida y me encontré un señor que me dijo, vi que en el TEC de Tizimín venía alguien de Roque, yo estudié en Roque. Es que era referente, Roque de Quédese, es referente de aprendizaje en cuanto a agronomía a nivel nacional. Si no, creo que tendría por ahí alguna otra universidad que esté... Estábamos al nivel de Chapingo y Narro. y de Narro, pero era referente de una excelente escuela en materia de agronomía, yo creo que era de las primeras ahí. De hecho, el otro día la banda de guerra fue a una competencia chihuahua y nos dicen, o igual, gente los toma y les dice, yo estudié en Roque y vivo en Ciudad Camargo, ¿no? Y quiero tomar foto con ustedes. La verdad que es increíble, hay reuniones de egresados por todo el país, hace poco hubo una reunión en Sonora, una reunión en Tamaulipas, los sábados normalmente me doy la oportunidad de invitar a egresados que van al tecnológico y de la generación de los 70, hace un mes estuve con los egresados de 1954. ¡Wow! No, 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 es una chulada ver cómo quieren ellos a la escuela y hoy, pues es el tecnológico agropecuario más grande del tecnológico nacional de México, es el líder de los 25, es una institución fuerte, es una institución sólida por la calidad de sus profesores. Ya se ha ruido desde entonces y mira, se empoderó. ¡Qué padre! Pero sobre todo de los estudiantes, de la fuerza que tienen los estudiantes, de las ganas de la superación, ahorita hay una línea muy directa del gobierno con respecto a la seguridad alimentaria donde nuestros estudiantes pues son protagonistas. Hace unos días tuvimos la oportunidad de ser la sede de la presentación de la agenda para el campo, el rescate del campo mexicano donde pues tenemos un papel pues protagónico. Fíjate que acabo de decir algo que se me hace como vital para todos los alumnos y estudiantes de cualquier carrera, de cualquier nivel educativo y es sembrar en los alumnos esa pasión por la investigación. Yo creo que todos cuando terminemos una carrera no debemos solamente dedicarnos a repetir el conocimiento y ejercerla, sino realizar la investigación para ver qué hay más allá de... Y esa parte creo que lo que tienen muy trabajado y desarrollado los institutos tecnológicos. Sí, hay una parte muy fuerte de investigación de nuestros compañeros investigadores, jalan a los estudiantes y luego estos estudiantes se involucran realmente en muchísimas cosas que una vez que egresan bueno, siguen por esta vía de la investigación de las mejoras continuas en procesos del campo, ¿no? El campo va a llegar los celulares, un celular de este tamaño, uno de este... Al rato ya... va a llegar hasta telepática a mí. El chip. Pero la comida es la comida. Claro. ¿No? Y este... Y la comida sana. Es la comida sana. Entonces, nuestros estudiantes están al cuidado del campo, al cuidado de la seguridad alimentaria, de mejorar los procesos, de que los alimentos de calidad cada vez lleguen a toda la gente. Oye, No es que la puede pagar. Tiene tienda, ¿eh? No es que no es exclusividad. Tiene tienda para que también sepan que pueda ir. Ah, sí, tenemos un externo. A ver, cuéntanos un poquito de eso, no sabía. Y me queda cerca. Ah, sí. Tienen queso lácteo, tienen cocadas. Tenemos dulces, siete variedades de quesos, quesos maduros, jamón, chorizo, chuletas, este... No, 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 tenemos muchísimas cosas. En Navidad una pierna mechada increíble. Oh, my God, ya me dio hambre. Estos ya están comiendo aquí nada más escuchando esto. Cuando sea un sábado pasen por ahí, ¿se ha abierto los sábados? Sí, sí, sí. O los viernes si preparan para el sábado. No, y aparte estamos por inaugurar un expendio sobre la carretera Juventino Rosas y creo que nos vamos a ver. Ah, ni pasada. Ahorita la tienda está dentro de la escuela. No, está fuera de la entrada. Sí, está fuera justo a un costado de la entrada principal de la escuela. Ah, bueno, entonces puede ir uno en cualquier momento. Así es, pero ahora nos va a ver más ahí. en la planeación de los invitados para el programa, obviamente no decimos las mujeres, pero sí, de saber que era una mujer, la directora, como decíamos, siempre pensamos en el señor de la tercera edad, porque así lo visualizábamos. Y sobre todo, sabes que el perfil de la institución, que es agrícola y se relacionaría en teoría o en el pasado con un hombre. Justo también lo mencionábamos en la entrevista que hicimos y que nos hicieron en el tecnológico en el de Celaya. Y cuando dijimos, él dijo, no, pues la de Roque es directora, dijimos, hay que invitarla. Y entonces, bueno, Marita tiene la oportunidad de conocerte antes y bueno, aquí la tenemos. La verdad, un gusto y emocionados de conocer todo lo que estás haciendo tan chiquita, tan chiquita porque nosotros estamos jóvenes, ¿verdad? Tan chiquita, pero con todo ese, lo que comentábamos, ese bagaje, las ganas de aprender, todo el expertise que trae y todo lo que le falta por aprender. Con todos los que conociste, con todos tus maestros y yo creo que alguien con esa actitud y con esa disposición se hace y se llega a personas que van a estar en la misma sintonía a impulsar y no en esa idea errónea, por supuesto, que tenemos de a esta ella y a jalar y a no permitir que se haga. Todo es por la institución y todo es por la educación que es esencial para este mundo. Nayeli, ¿a dónde vas? ¿Cuáles son tus retos? Va a ser directora de los, de todos los campos del tecnológico a nivel nacional. ¿Puede? Vamos a pensar. La verdad es que ahorita mi, todos mis energías, están puestas en el rumbo, el centenario del tecnológico en poder conformar de verdad un equipo de trabajo de dos mil setecientos ochenta y ocho estudiantes de, de, con mis profesores, con mis compañeros administrativos, de que hagamos un, un verdadero equipo de trabajo y luego una familia, que seamos una familia donde veamos por nuestra institución, donde velemos por nuestra casa. Eso, ahorita, no sé, mi mente solamente está enfocada, es tu hijo, es tu pollo, Y que has aprendido precisamente porque tú ya llegaste y ya has implantado tu visión en el TEC. Sí, la verdad es que les soy honesta, cuando dicen, suena por ahí, la visión también quiero reconocer mucho del coordinador institucional Marco Polo Mendoza que dice, no sé, Nayeli va al tecnológico de Roque, el tecnológico agropecuario más grande del país. Oye, ¿qué experiencia tiene Nayeli? Oye, ¿Nayeli es agrónomo? No, Nayeli, ¿cuántas experiencias tiene? Nayeli, ¿qué tal es liderando sindicatos? ¿Te gusta el jardín? ¿Nayeli? ¿Tiene plantitas en su casa? ¿Tiene plantas en su plaza? Vamos a revisar. ¿Tiene plantas en su plaza? ¿Tiene cultivado maíz? O sea, y sin embargo, bueno, me da esa confianza y la verdad es que sí, sí creo que ha sido todo un reto y justo lo que decías hace rato y ahorita estar con ustedes que somos mujeres y que creo firmemente que es el tiempo de las mujeres. es un reto, ¿no? Llegar a un tecnológico tan grande con tantas necesidades, con muchísimas cosas por hacer, con tantísima historia, con tanto valor en la gente, es todo un reto y bueno, ahí estoy, ahí estoy enfocada, muy agradecida con la gente que ha creído en mí, más agradecida con los estudiantes y con mis compañeros que me están dando esta oportunidad de ser equipo. Y agradecida en este momento con ustedes por haberme invitado. Está padrísimo el diálogo y el programa, me encantó. Ya nos fuimos con la productora y la productora se ha quedado. Perdón, es que estoy cargillada y emocionada, la verdad, nos entusiasma. Es TechNM Roque que es nuestro Facebook y nuestro Instagram. Ven, ven, gracias. Aplauso, muy merecido para Nayeli. A todos mis compañeros maestros, a mi director, a todos los maestros, mis primas, mis primos, mis tías que también se dedican a esta parte de la docencia. Mis hermanos, casi toda la familia son docentes. Pero sobre todo los alumnos por ellos somos maestros. Exacto, gracias por la aprendizaje. Felicidades a usted y yo espero que un día estos vayan y nos den un maratón, una clase de comunicación. Apuntadas, 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 perfecto, perfecto. Sí, claro que sí. Muchas gracias. Pues vámonos, muchas gracias Nayeli. Esto fue Diálogos entre iguanas. Nos vemos. Ahí comemos, chulos. Dijimos, aquí nos conocimos tu papá y yo. ¡Vuelta, vuelta, vuelta! ¡Vuelta, vuelta, vuelta! Estas cosas nos van a poner la piel chinita. Tarde, pero sin sueños. Nos arriesgamos a que riemos de nosotros. Sí, exacto. Y hoy voy a vivir de manera inconsciente que todo fluya. Diálogos entre iguanas.